Y como siempre aquí un buen de seguridad Muy buenos días ricaneanos Pues el día de hoy estamos yendo a hacer unas diligencias Y de ahí a ver a Jimenita Pero eso es en teoría porque tal vez no le dé tiempo Tal vez sí Vamos a averiguarlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hora de un café Gracias por ver el video Cáfé saluda Y ya hemos llegado a ver a Jimenita Y como siempre aquí un buen de seguridad Bueno pues hoy hay más polis del acostumbrado Hay un buen por acá El camioncito de por allá Un buen por acá Un buen por acá Pues bueno ahorita estaba tomando mi time lapse Y se acerca un policía Ya pensé que iba a decir No pues estaba filmando Pero básicamente me dijo que se iba a poner a dirigir el tráfico ahí Entonces que me iba a tapar mi toma Bien buena onda Y aparte el poli hablaba un poquito de inglés Y un poquito de español Entonces ya nos pusimos a platicar Y ya por fin viene Jimenita Es esa niña de chamarra blanca que está Ah se me perdió Aquí Jimenita Pero está cañando a la seguridad Aparte de todos estos que tienen aquí y allá Y otros por acá Tienen otros camiones por allá Según me decía el poli ahorita O según le entendí Que parece que va a venir el presidente Putin Y eso porque la embajada está ahí Esa es la embajada rusa Hay tanta seguridad que hasta Santa Claus ya trajeron Eh Sube como con trabajo ese Santa Claus Saluda Jimenita Hola Bueno pues Jimenita Pedia ya me informó bien Ya está el presidente de Rusia aquí en Japón Pero no está aquí en la embajada Pero siempre que viene o pasa algo de Rusia Los super nacionalistas, ultranacionalistas Se vienen a quejar aquí a la embajada Entonces por eso tienen tanta seguridad Porque ya saben que algo van a venir a hacer Hamburguesa Tokio Tower Hola Torre de Tokio Jimenita ¿De qué tal estuvo la hamburguesa? Rica Rica pero no muy rica No, no muy rica pero no estuvo mal Hora de un café Oh saqué un té El café era el de a un lado No es la primera vez que me pasa Bueno de todos modos está bueno este Bien pues ahora tengo que ir al correo Dejar unas cosas El reloj que les comenté en el otro día Ya me aceptaron la garantía Entonces tengo que enviarlo Pero para eso primero tengo que poner todo junto Porque no sé ni siquiera dónde está la caja Y entonces ya de ahí iré al correo Pues bien ya estamos en la oficina de correos Y vamos a enviar El relojito Pues listo ya envié el relojito Y lo deben de tener en Amazon En uno o dos días aproximadamente Y espero que me manden El nuevo pronto Es chistoso porque Cómo se encareña uno con cosas Que son cosas que no tienen vida Ese reloj fue padre para mí Por X razones Y entonces el tener que mandarlo de vuelta Y es así como que raro Como que dices Nooo Pero bueno Ni modito des Así que bueno Espero que les haya gustado este vlog Dejen dedito para arriba Suscríbanse Bueno pues en teoría Yo ya iba a terminar este vlog Pero Les tengo que contar esto que Que me pasó ahorita Estoy esperando a Jimenita Fuera de este lugar Este que se llama Don Quijote Y es una tienda donde venden Absolutamente de todo Porque Jimenita tiene que comprar Unas cosas para un intercambio De su trabajo Pero bueno Estoy aquí esperando Y se acercan tres viejitos Cuatro Tres señoras Y un señor Y empiezan a decirme Ay no te duele De aquí del Del piercing Este No te duele De donde eres Y yo así Estaba pensando Ya me van a ofrecer Alguna religión No que de cual religión eres Que no se que Que bla 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 Y así No pues mi familia es católica Pero No y cual es tu nombre De cristiano Y así de No no tengo Ningún nombre de cristiano Bueno Porque no vienes A nuestra iglesia Este No gracias No vente a nuestra iglesia Que esta bien padre Que no se que De budismo No se que Yo si estoy bien Gracias Gracias Y no me dejaban en paz Y bueno ya por fin Debatearlos como Unos 50 veces Ya por fin Ya entendieron el mensaje Y ya se fueron Y enseguida Se empieza a acercar Otra señora Así que sabía totalmente La intención De que quería platicar Conmigo Y así Voy corriendo para un lado Me voy corriendo Como por acá Y se acerca otra vez Por allá Y entonces me voy corriendo Como por acá Y entonces llega Jimenita y saluda Ya llegó Jimenita Que la estaba esperando Y entonces Le dije a Jimenita Jimenita rescátame Que soy blanco De viejitos Platicadores Y entonces Ahorita vamos a ir A comprar Lo que necesita Jimenita Vamos Para allá Que nos cuentas Jimenita Que tengo frío Ajá Y Me paro acá Para que esté cerca El micrófono Y me siento mal Ajá Porque estoy enferma Ajá Y tras mascarilla Se vio así La puntita de la mascarilla Ahí Bueno pues Vamos a entrar Ahora sí A la tienda De chucherías De aquí De Don Quijote Y ahí están Las manos De Jimenita Cosas para hacer Takoyaki Cosas para echar Vapor Cosas para el cabello Cepillos de dientes Una Jimenita Secadoras De pelo Cosas para quitarse Los pelitos De la nariz Una cosa para agarrar tu cerveza Planchas Una licuadora Una para jugos Sartenes Hora de comer Yo pedí mi clásico curry Bueno de cenar más bien ¿Verdad Jimenita? Sí Aquí está este Que es un tamago bukake Que es udon Con huevito Pasado por agua Coca-Cola Este también es para mí Que es un tempura de Ah Siempre se me olvida De calamar De calamar Y este se llama Oden Pero Jimenita Lo hizo en versión Kodomo Versión niño ¿Verdad Jimenita? Es que no tengo apetito Sí Está enfermita Jimenita Tiene gripa ¿Cómo decimos Jimenita? ¡Paraquima! Pues listo Ya terminamos de comer Estuvo bien bueno Gracias por ver este video Jimenita Despídate Dejen sus comentarios De cuál fue su parte favorita Den pulgar para arriba Y adiós Para ver otro video Dale click En cualquiera de las imágenes Y si aún no te has suscrito Dale click al botón Que dice Suscríbete Para ver más videos Como este Cada semana Escúrte Asi